¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Rexando Hinchas Así es, como podrán ver, se acabaron los videos de Chile, gente, se acabó la serie de mi viaje por Chile Un viaje espectacular y que nunca voy a olvidar, loco Si bien ya estoy proyectando varios viajes más, entre tantos Uruguay, en un par de meses ahí nos vemos Pero mi primer viaje como youtuber, la verdad, impresionante, loco La gente de Chile me trató tremendo, mil puntos, un 7 como dirían por allá Le quiero agradecer más que nada, primeramente, a mi amigo Christopher que fue el que me alojó ahí en Santiago La verdad, no tengo palabras para agradecerte todo lo que hiciste por mí, loco Vos y tu familia me trataron espectacular a pesar de los inconvenientes que tuviste La verdad, tremendo, loco No sé de qué manera agradecerte porque te comportaste un millón de puntos, viejo De paso me regalaste esta hermosa campera de la U, así que muchas gracias Christopher, la verdad Te repusiste, me hiciste un tour por toda la ciudad, loco Me hiciste la gamba ahí con los murales, nos recorrimos todos a Santiago Así que muchísimas gracias para vos Después también le quiero agradecer a los chilenos con Chesumare De Gabo Carvajal y Ariel Navarro que me estuvieron alejando en Viña del Mar La pasamos muchachos, espectacular Fue un día y medio agitadísimo, viejo Creo que no dormimos un carajo, loco Pero la verdad, vos también Ariel, te repusiste, me hiciste un tour por toda la quinta región Ahí en el video de los estadios, que salió ahí medio fallido Pero bueno, la verdad, te repusiste también, Gabo, Grosso Que nos alojaste ahí en tu casa Espectacular, loco La verdad, toda la gente en Chile 10 puntos, viejo De todos los que me crucé, espectacular Los que me pidieron fotos ahí en Playa Ancha En el estadio donde hace Local Wonders Impresionante, que me pidan fotos O sea, fotos a mí, viejo Pero bueno, la verdad Muchas gracias a todos La pasé espectacular Espero volver pronto Y bueno, los dejo con este video, muchachos Y bueno, los dejo con este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Amigos, desde el Parque de Balmasea voy cerrando el primer vídeo ya saben, si les gustó denle like compartan y comenten todo lo que quieran y ya saben los espero en la próxima con un vídeo nuevo, amigos una abracadame! Entonces, acá es Valparaíso hoy cerrando este vídeo ya saben, si les gustó denle like compartan suscríbanse comenten todo lo que quieran y como siempre Los espero en el próximo video, un saludo grande Una experiencia increíble estar con los fans, loco ahí En el corazón, la mental Soñado No, no, ya, la verdad Me voy contenta, el chico Así que ya saben muchachos, denle like Compartan, suscríbanse, compartan ahí Toda la porquería, ya saben lo de siempre Sus videos, esperen 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Nos vemos gente La celebración de la U, loco Espero que les hayan gustado, ya saben Comenten, compartan todo lo que quieran Denle like Y como siempre, loco, los espero en el próximo video Un abrazo grande Un abrazo grande Un estadio del re carajo viejo Ya saben que esta vida les gustó Denle like Compartan, comenten todo lo que quieran Y los espero en la próxima Con un video nueva amigos, un abrazo grande Si les gustó, denle like Compartan, suscríbanse Y los espero en el próximo video Un abrazo grande Un abrazo grande